Acabo de llegar del juego de fútbol, Natalia. Estoy agotado. Bueno, tienes tiempo de descansar de aquí a la noche. Quisiera acostarme temprano. Te prometo que estarás en tu hotel a más tardar a la medianoche. Te aburro, ¿verdad? No, no, no digas eso. Es que de verdad estoy agotado. Pero está bien. Nos vemos a las nueve, ¿de acuerdo? De acuerdo, Sergio. Hasta entonces. ¿Papá? ¿Papá? Sergio, hijo. Tienes que levantarte pronto. Volaremos para Valle Encantado. Sí, hijo, sí. ¿Tú dónde dormiste? En el centro de la sala. Dios mío. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Crees que ya te estén buscando? Sí, seguramente, hijo. ¿Se pudiera hablar por teléfono con Angélica? No, papá. De aquí, de México, no. Cuando llegues a Valle Encantado, le hablarás. Debe estar muy preocupada. Me lo imagino. ¿Te has dado cuenta de cómo se ha arruinado mi vida? Mejor olvídate de eso. Terminarás volviéndote loco. Angélica no le va a faltar nada. En cambio, Marimar anda vagando por el mundo con un hijo mío. Sabe Dios cómo. Ya nos vamos, papá. Hijo, tuve que hacerlo. Te juro que tuve que matar a Nicandro. Angélica pedía auxilio desesperadamente. Y él trataba de forzarla. ¡Ya, papá, ya! No sigas lamentándote. Nada se puede remediar. Pero es que yo... Escúchame. Cuando un hombre hace lo que tiene que hacer en un momento dado, no debe arrepentirse. No me arrepiento, hijo. ¿Entonces? Pero me siento sobre un abismo. Tu situación legal ya veremos cómo se arregla. Por ahora tienes que darle frente a tu desgracia, papá. Además fue en defensa propia, ¿no? Sí. Procuraré hacerlo con dignidad. Bueno, vámonos que el tiempo vuela y no podemos llegar tarde al aeropuerto. ¿Crees que saldré sin problemas, hijo? Soy feliz porque mi marido no me engaña. Y porque Nicandro está muerto. Ay, que Dios lo perdone. Sí, muerto. No te das cuenta, perfecta. Ahora ya no hay quien me acuse. ¿Quién nos acuse? El único que podía hacerlo está muerto. Bien muerto. Tengo una hija más o menos de su edad. Yo la conozco, señor gobernador. De aquí del club, supongo. Sí. He visto dos o tres veces. ¿Sabe? Es agradable contar aquí con gente como usted que se preocupa por los socios. Sí, pero usted da pena si me conoce. Pero adivino tras su rostro a una joven alegre, feliz, llena de vida y de deseos de vivir. Gracias, señor gobernador. Le diré algo, Bella. Creo que mi vida va a cambiar desde hoy. Quiero que nos conozcamos mejor. Y para eso pienso convertirme en el socio más asiduo del club. Pero espero que no me trate como vi que trató al millonario San Genís. El gobernador quedó flechado por Bella. Creo que sí, señor. No la dejó un momento sola. Y ella estaba muy divertida con él. Como es dueña del consorcio, se ha vuelto más amable. Claro, ahora defiende su herencia. Me despreció por atender al gobernador. Me despreció. ¿Qué hago, Alina? ¿Me lo quieres decir? Le mandé unas flores como usted ordenó, señor. Seguramente las rechazará. ¿Qué hago? ¿Qué? La verdad no sé, señor. Pues yo sí sé. ¿Qué, señor? Me la voy a llevar. ¿Qué te parece, corazón? El gobernador de Valle Encantado se pasó toda la noche cortejándome. Te juro que la va a rezar. ¡Ay, increíble, mi niña! ¡Un gobernador! ¡Pas su mecha! Si esta sigue así, va a terminar de primera dama de Valle Encantado. Claro que él creyó que yo soy una mujer a la que puede deslumbrar con su cargo y con su dinero. ¡Qué equivocado! ¿El gobernador? Sí, corazón. ¿El gobernador? ¿Qué concepto tan pobre tienen casi todos los hombres de las mujeres en general? Pero es que yo me divertí tanto, corazón. Seguramente estaría pensando que me causó una gran impresión. Pero no, ¿verdad? No, corazón. Para mí, el gobernador y hasta otro que esté por encima de él no valen nada en el terreno de la mujer. Yo no volveré a querer nunca a nadie. Volveré a enamorarme a más. Mi niña, no diga eso. No se debe hablar así. Es bueno estar enamorada. Lo causa dolor, sufrimiento, desengaño, cólera y envenena el corazón. ¡Para que me dio mi niña! Eso no es así. Yo estaba equivocada. Para mí fue así, corazón. Bueno, ¿en qué papá es tu niñita? Mi hijita no tiene papá. ¿Y culpame, niña? Oye, a ver quién es. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué es esto! ¡Dos flores! Pero las envían dos personas distintas. Mira para acá, mi niña. ¡Dos regalos! ¡Dos regalos para ti! ¡Ay, qué exagerados son! ¡Pasumecha! Y antes que no le regalaban a la tarde, ni un triste ramito de zempasuche. Más hermosa mujer que he conocido, Fernando Montenegro, gobernador de Valle Encantado. ¡Qué rápido venimos a mi dirección! ¡Para una gente así no es difícil, mi niña! ¡A ver! ¡Cuando quiero el amor de una mujer, siempre lo consigo! ¡Rodolfo San Genís! ¡Esto sí es un fresco enredito! Bueno, corazón, ya ves cómo están las cosas. El sangrón de Rodolfo Sánchez Mínez versus el amable gobernador de Valle Cantón. ¿Quién crees que gane? Para mí que a la larga el único ganador va a ser el galanazo papá de Crucito. Primero le tomaremos fotografías. Se llevarán a cabo estudios minuciosos de todo lo necesario. Y de acuerdo a los resultados, procederemos a realizar varias operaciones. El final será positivo para usted. ¿Puedo parecer un hombre como otro cualquiera? Hasta mejor. Únicamente que este tipo de cirugía es algo costosa. Tengo dinero. Y debe de permanecer en la clínica el tiempo necesario. ¿No tengo inconveniente? Pues, de usted depende. Cuanto antes, mejor. Claro, mientras se le prepara para la operación, no tiene por qué estar internado. Quiero internarme enseguida. Me juego mucho en esta operación. Le prometo una reconstrucción total de su rostro. Es una lástima que no viniera antes. Antes no me importaba. Ahora sí. Mañana mismo me internaré. Dispondré todo lo necesario para que sea usted internado. Nadie debe saber de mi operación. Eso es un secreto profesional. Necesito que me mande a habilitar una oficina para mí, Bernardo. Bueno, ya tenemos. Le pongo un escritorio y ya. Quiero mi propia oficina. Tengo derecho a ella. Es un gasto innecesario. El consorcio lo puede afrontar. Ah, y quería decirle que me voy a hacer cargo de la administración. ¿De la administración? Sí. El pago de los empleados. Los gastos. ¿Quiere controlar las finanzas? Quiero que no me diga que se gastaron 100 donde se gastaron 10. Es así. Mi computadora estará siempre disponible para sus investigaciones. ¿Se creen muy suficientes? Lo que no sepa lo aprenderé. Sé que tengo mucho que aprender. Bueno, si no hay más remedio, tendrá su oficina particular. Muy bien. Por otra parte, hay que buscar quien supla a Esteban. Calgará un poco de pesar. ¿Unglesis puede sufrirlo? No, no creo. Será demasiado trabajo para él. ¿Y cuando vuelva Esteban? Se le regresará a su trabajo. Bueno, lo dejo porque hay una conferencia sobre turismo. Creo que me va a haber encantado y no me lo quiero perder. Para que vea que sí, quiero perder. ¿Qué tienes, señoras? ¿Podría decirme en qué salón dan la conferencia sobre turismo? Maripada.